Oh Mañana Celestial 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 Canta y trabaja Pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero ¡Ay Lola! 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 Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Ay, lola, ay, lola Lole, lola Ay, lola, ay, lola Lola, lelola La India está cantando Canción de la serranía Porque yo le canto al monte Y le canto a las estrellas La India está cantando Canción de la serranía Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía La India está cantando Canción de la serranía Canción de los carreteros La India está cantando Canción de la serranía De bonito se asoma el sol Por detrás de la montaña La India está cantando Canción de la serranía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!